Gracias por continuar con nosotros en compartiendo con vos, siempre me pongo muy contenta cuando tengo excelentes consejos e información para todos ustedes cuando se trata de temas de salud, el día de hoy hablando sobre Enterex Total, el martes pasado estábamos hablando sobre Enterex Plus, un producto para personas mayores de 50 años, pero en esta ocasión les comento que es un producto alimenticio y nutricional para todas las personas, para los jóvenes, para los adultos y sobre todo hay muchas vitaminas, propiedades, beneficios para nuestro cuerpo que el día de hoy nos va a explicar el doctor Marcio Arteaga, quien es médico internista. Bienvenido doctora, compartiendo con vos, me gusta que usted nos acompañe porque hay muchas dudas sobre cómo comer saludable, cómo tener ese complemento alimenticio también en la mañana, en el almuerzo, en la cena, hablando sobre Enterex Total, ¿qué es Enterex Total? Ok, bueno, buenos días a todos y muchas bendiciones, ¿verdad? Para todo el público televidente, vamos a hablar un poquito de hábitos saludables como dice Margin, bueno, lo primero que quiero empezar es decir mi nombre, ¿verdad? Soy el doctor Marcio Arteaga, soy internista, farmacólogo clínico y estoy aquí para darle algunos consejos de salud. Bueno, lo primero es que en salud nosotros venimos y hacemos, por ejemplo, yo hago un abordaje integral del paciente. Lo primero es la parte nutricional, su alimentación. El paciente tiene que comer sanamente, tiene que hacer ejercicio y tiene, si tiene alguna enfermedad, recibir medicamento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los pacientes no hacen la dieta o no hacen el ejercicio y solo se toman el medicamento. Entonces, yo acabo de estar en un curso de actualización en Guatemala y en ese curso nosotros llegamos a la conclusión, nos decían los expertos, que si el paciente no modifica sus estilos de vida, no hace dieta y ejercicio, pues el medicamento no hace su tratamiento completo, o sea, la enfermedad va avanzando. Pero en el punto de vista de hoy, que es enterex total, vamos a hablar un poco de él, de sus bondades, de sus propiedades. ¿Quién puede tomar enterex total? Bueno, primero lo pueden tomar personas de 25 hasta 50 años. Por ejemplo, a mí me llega la consulta a pacientes que son empresarios, que son ejecutivos y que tienen una vida bien agitada, con un horario bien complejo. Entonces, ellos se van sin desayunar muchas veces. Entonces, el enterex total está indicado como una merienda o como un sustitutivo de la comida. Pues, si en este caso no pudo, por eco y joya razón, puede tomar el enterex total, porque tiene vitaminas y minerales y tiene proteínas. ¿Es una fórmula láctea, doctor? No. ¿El enterex total? Es una fórmula nutricionalmente completa. Tiene proteínas, tiene vitaminas y minerales, tiene carbohidratos, tiene 220 calorías. Es bajo en calorías. Entonces, lo puede tomar una persona que tiene entre 25 y 50 años, que no tiene una enfermedad específica, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes que quieren hacer ejercicio, que quieren caminar, que quieren correr, necesitan proteína. Esta tiene 9 gramos de proteína. A mí me encanta. Le comento, doctor, soy de las que en la mañana prefiero tomarme un suplemento nutricional como enterex total, delicioso, sobre todo por los sabores. Lo he estado mencionando, porque nos gusta el chocolate, nos gusta el sabor a vainilla, sabor a fresa. Y cuando un producto como este te lo ofrece, creo que todavía es más atractivo para nuestro paladar. Correcto. Es muy importante la parte nutricional porque, por ejemplo, una persona que está convaleciente de una enfermedad, cualquier paciente. Por ejemplo, un paciente que hace poco vi un paciente que tenía dengue hemorrágico y le mandé enterex total. ¿Por qué? Porque en la fase convaleciente, en la fase que el paciente está débil, necesita proteína para recuperarse. Por ejemplo, un paciente que tiene una infección y está combatiendo la infección, después de él recibir antibióticos, necesita recuperarse y necesita proteína para curar las infecciones. Entonces, necesita enterex total. Es muy bueno. Doctor, ¿podemos hacer un complemento alimenticio con enterex total, por ejemplo, en la mañana? ¿Podemos, o solemos, por ejemplo, tomarlo de forma individual, pero ¿podemos combinarlo con otros alimentos? Perfectamente, porque es una fórmula balanceada nutricionalmente. Algo muy importante en el enterex es que no tiene lactosa, es deslactosado. Entonces, es muy importante porque hay muchos pacientes que no pueden digerir la lactosa. Entonces, en estos pacientes es muy importante. Y se puede mezclar como una merienda o como un complemento. Si no desayunó bien, solo se tomó algo de leche y la proteína que necesita es 9 gramos, más las vitaminas y minerales. O sea, es una fórmula completa. Como usted está mencionando que lo ha indicado a pacientes, bueno, como con dengue, a lo mejor se preguntan en casa, ¿necesito una receta médica para adquirirlo? Ok, el enterex total es mejor, bueno, en este caso no necesita receta médica, pero siempre es mejor que un facultativo lo indique. Porque los médicos sabemos qué fórmula es para cada o cuál paciente específico. Hay pacientes diabéticos, este no es para diabéticos, pero hay fórmulas especiales. Entonces, este es el rango de personas sanas de 25 a 50 años y que jóvenes con ejercicio o que necesitan un aporte nutricional o que están saliendo de una enfermedad. Doctora, estábamos viendo en imágenes las indicaciones que usted está mencionando, las edades, pero ¿qué otras personas pueden tomarlo? Por ejemplo, por ahí leía en la imagen que también para los jóvenes o las personas que les gusta hacer ejercicios. Correcto, ok. Cuando usted hace ejercicio, usted gasta proteína. Entonces, ¿qué es lo que hace el enterex total? El enterex total fortalece los músculos, actúa a nivel de los músculos. Entonces, si usted solo hace ejercicio y no ingiere proteína y minerales, no va a fortalecer sus músculos. ¿Mujeres embarazadas, doctor? Mujeres embarazadas también, no hay ninguna contraindicación. El niño necesita aporte proteico para hacer músculo, para hacer hueso, para hacer todas las estructuras del niño. Entonces, necesita proteína y esta fórmula es balanceada y es excelente. 28 vitaminas y minerales. Imagínese cuántos beneficios, cuánto aporte para nuestro cuerpo. A partir de hoy, doctor, voy a tomar uno todos los días. Lo necesito. Lo necesito porque me da mucha gripe, doctor. Ok. Es muy importante eso que usted dice porque ahorita con esto del coronavirus y con los virus, las personas están debilitadas y el sistema inmunológico se fortalece con las proteínas. Entonces, esta fórmula fortalece el sistema inmunológico, por una parte, o sea, te protege y te fortalece contra las infecciones. Y además lleva omega-3. Sirve para el sistema cardiovascular. Una persona, por ejemplo, que quiere bajar sus niveles de colesterol o de triglicéridos, esta fórmula le ayuda porque tiene omega-3 y baja los niveles de colesterol y triglicéridos. Como lo voy a comprar a partir de hoy, ¿dónde lo puedo encontrar, doctor? Ok. Lo puede encontrar en los supermercados del país, en todos los supermercados. ¿Farmacias? Farmacias también tienen interés total. Farmacia hospitalaria o farmacia en general. Excelente, doctor. ¿Las presentaciones, doctor? ¿Las tenemos en imágenes, los sabores también? Ok. Las presentaciones, lo que tiene son 235 ml, aporta 220 calorías, tiene 9 gramos de proteína, 28 multivitaminas y minerales. Y la presentación viene en tres sabores, vainilla, fresa y chocolate. Es un producto muy bueno. Excelente, doctor. Muchas gracias por acompañarnos acá en Compartiendo con Vosia. Ustedes recuerden que es elaborado por Laboratorios Victus y distribuido por RH Médica, el único autorizado en Nicaragua para distribuir este producto. Así que usted puede consumirlo en cualquier momento o en cualquier edad. Y sobre todo, a partir de hoy, para tener ese estilo de vida saludable que tanto lo necesitamos, que también es importante fomentarlo en casa. Así que los invitamos a que pruebe estos sabores, vainilla, fresa y chocolate, que seguramente deben estar deliciosos. Agradecemos muchísimo al doctor Marcio Arteaga, quien es médico internista. Recuerden que en las redes sociales estaremos rifando dos consultas con el doctor para que usted participe. Es fácil participar. Simplemente dele me gusta a las redes sociales de VosTV. Aparecemos así como VosTV. Comente y de esta manera usted ya está participando. Hacemos una pausa comercial. Regresamos con el segmento Asesoría de Imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!